Los pequeños y medianos productores del departamento de Córdoba, con el segundo mayor inventario bovino en el país, quieren mejorar indicadores como las ganancias de peso o los litros de leche que obtienen de sus reces. Óscar García, presidente del Comité de Ganaderos del Bajo Sinú, Ganavas, evidenció su preocupación por los bajos índices de productividad de los pequeños y medianos ganaderos de la región y del departamento en general. García explicó que los costos de producción de un litro de leche o un kilo de carne son muy elevados debido al déficit en estos indicadores, por lo cual abogó por un trabajo mancomunado entre ganaderos y entidades públicas para incrementar estos índices.